Para Medicina Sagrada, una vez más, aquí saludándoles, conmigo se encuentra Hari, creadora del concepto Zapo Huasca. Y bueno, pues decidimos hoy hablar este podcast sobre Zapo Huasca, segunda parte, pero antes saludamos. Hola a todos y a todas. El día de hoy vamos a seguir hablando de lo que es la Zapo Huasca. A raíz de varios incidentes que se han suscitado y a través de los cuales las personas han tenido dudas sobre si la Zapo Huasca es buena, es mala, si es riesgosa, si no lo es. Y hoy vamos a aclarar esas dudas. La Zapo Huasca, hablando técnicamente, es una ceremonia de ayahuasca, seguida de un descanso de tres horas, continuando con la ceremonia de Medicina del Zapito a la mañana siguiente. A la mañana siguiente porque a nosotros nos gusta trabajar de noche el ayahuasca y de día el Zapito. ¿Por qué es este orden específico y no al revés? Bueno, hubo un boom de ayahuasca que todavía sigue estando y a raíz de este boom, nosotros trabajando con Medicina del Zapito, yo empecé a observar que muchas personas, y cada vez más, salían de sus ceremonias con procesos muy abiertos. Es decir, recibían información, una gran cantidad de información valiosa, pero no sabían qué hacer con esa información. Y entonces había casos de personas que se encontraban creyendo que se iban a volver locas o locos, otras personas que se sentían confundidos porque no sabían qué hacer con esa información, y luego un tanto cierto número de personas que se encontraban abiertos energéticamente y que tenían estados Medicina recurrentes durante el día y no podían accionar en la Matrix humana con naturalidad por encontrarse conectados todavía con la medicina. Al observar esto, empezaron a sucederme situaciones similares para poder entenderlas con la vivencia misma, y una de las situaciones más comunes, de las cuales no se habla mucho pero también sucede, es que cuando vamos a una ceremonia de Medicina Sagrada, en este caso estamos hablando de ayahuasca, pues estamos vulnerables, abiertos, para que salga una gran cantidad de memorias que se plasmaron en nuestros cuerpos a lo largo del tiempo, pero también estamos vulnerables y abiertos para que entren cualquier cantidad de energías. Y si la persona que está guiando la ceremonia no tiene conocimiento de las energías, del manejo energético de las mismas, y del espacio de contención, de protección y de respeto, de cómo invocar esos espacios para que sean creados, estamos vulnerables a que entren cualquier tipo de energías en nosotros. Y sí, a veces salimos de una ceremonia habiendo liberado muchas cosas, con mucha información, y también con algunos regalitos energéticos, como son entidades o seres o plasmaciones de otras personas que estuvieron en la ceremonia. Entonces, todo eso hace que no accionemos en el día a día como nosotros, y sentimos que estamos fuera de nosotros, sentimos que algo no está bien, sentimos que algo nos está molestando, o incluso podemos tener pesadillas. Entonces, todo ese tipo de situaciones, cuando no se saben manejar, cuando no hay un seguimiento posterior a la medicina, ahí están. ¿Y qué hacemos con eso? Ahí es donde entró el zapito. Zapito, siendo la limpieza más profunda que existe a todos los niveles, usándose de la manera respetuosa y adecuada, es una limpieza que arrasa con todo lo que no nos corresponde. Ok, ahora yo quisiera explicar un poquito el tema de los cimaos. Es importante entender que, bueno, para las personas que no lo saben, vamos a hacer este pequeño paréntesis para explicarlo. Ayahuasca, en realidad es un brebaje que contiene dos plantas. Digamos, la chacruna es la que tiene el DMT, que es lo que vendría siendo la medicina, y la ayahuasca, el capi, contiene el inhibidor, el que permite que el DMT de la chacruna haga su trabajo medicinal en nuestro cuerpo. Entonces, cuando la mañana siguiente de la ceremonia de ayahuasca, todavía tenemos el capi, que es el que no permite que nuestro cuerpo degrade la medicina del DMT, del NNDMT que esté en la ayahuasca, se mezcla con el 5-Meo DMT, que es lo que contiene la substancia activa que contiene el zapito. Bueno, pues entonces la experiencia es completamente distinta. Una experiencia de sapo normalmente dura entre 10 y 15 minutos. Depende, ¿no? Depende de los tiempos, pero lo que sucede es que se aprovecha la configuración química que tiene el cerebro para que la medicina del sapo se extienda un poquito más y pueda hacer un poquito más de trabajo. Por eso después de la ayahuasca o antes de la ayahuasca hay muchísisísísima diferencia, ¿no? Si tomas sapito primero y ayahuasca después es una experiencia, pero si tomas ayahuasca primero se aprovecha el IMAO y después sapito la experiencia es completamente distinta, ¿no? En ese sentido, cuando se recibe sapito después de ayahuasca, el sapo dura más, es un hecho. Generalmente dura unos 40 minutos. En algunos casos puede durar un poquito menos, en algunos casos un poquito más porque esto ya depende de cada organismo y cómo esté digiriendo químicamente las medicinas. Pero en el tema de energía también hay otra cosa a tomar en cuenta. Muchas veces en ayahuasca nos toca tocar nuestros lados oscuros, nuestra sombra. Nos toca enfrentar eso y verlo y al recibir la información tenemos lo que denominamos un mal viaje porque no estamos abiertos a lo que es la oscuridad, estamos abiertos a lo que es la luz. Entonces cuando nos toca trabajar nuestra oscuridad denominamos desde nuestras creencias que es una mala experiencia. No nos gustó, fue difícil, fue duro, salimos de la ceremonia con un mal sabor de boca y en muchos casos la gente va a su casa y dice no, pues esto no es para mí. Yo quería una experiencia iluminadora y me tocó todo lo contrario. Sin haberles explicado previamente el facilitador que esto es algo necesario, que te va a llevar precisamente a expandir tu luz y que a todos nos toca tocar la sombra en alguna parte del camino. Y cuando recibimos zapito después de haber tenido una experiencia como esta, ¿qué es lo que pasa? Se integra todo desde el amor para comprender que nuestra oscuridad al ser reconocida también nos da más luz. Entonces se integra todo y luego vamos a continuar el trabajo que se hizo con ayahuasca, ya sea que la intención que tuvimos al iniciar la ceremonia de ayahuasca se acabe de trabajar o se complemente con lo que se trabaja en la medicina del zapito. Ok, ahora el tema de dosis. Tú como experta en el tema y en la materia, ¿qué nos recomiendas acerca de las dosis? Porque creo que ese es un tema muy, 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 muy delicado, ¿no? Entendiendo que tenemos la configuración química de la ayahuasca adentro, ¿qué pasa con las dosis? Bueno, primero quiero decir que la palabra experta no aplica tanto. Más bien, esto fue un concepto que se creó a través de la vivencia misma, el reconocimiento de lo que a mí me hubiera gustado que me dieran después de mi primera ceremonia de ayahuasca y todas las vivencias que se fueron suscitando para llevarme a experimentar primero en mí misma todo lo que después se llevó al público. En el tema de las dosis, yo siempre he sido a favor de dosis pequeñas porque tengo la firme creencia en mi corazón y en mi mente de que dosis altas nos pueden llevar a estados incluso de confusión. Algunas personas buscan tener estados donde toquen las estrellas, se conecten con los planetas, los ancestros, pero todo esto son procesos que se adquieren por merecimiento después de haber trabajado. Entonces empieza con dosis pequeñas para conectar con lo principal, que es el corazón y el cuerpo físico. Cuando damos ayahuasca y vamos a dar zapito, después de la ayahuasca hay dos puntos básicos a tomar en cuenta. Número uno, tiene que haber un tiempo entre una medicina y otra para permitir que las personas que todavía están en estado profundo de la medicina ayahuasca y chacruna tengan este espacio para seguir trabajando y ir bajando a lo que es la tierra. Y número dos, en el tema de la dosis de medicina del zapito, la dosis debe ser una dosis pequeña, pequeña. Yo utilizo entre 20 y 30 microgramos de medicina del zapito y no más, no es necesario. En donde hay algún caso que esté experimentando mucha resistencia o necesite más trabajo con su sagrado masculino, va a suceder que la persona va a entrar y salir del estado medicina del zapo muy rápido. Ahí podemos volver a dar una dosis igual de 20 o 30 microgramos que deben de estar previamente pesadas para que cuando llegues a tu ceremonia simplemente vacíes la dosis previamente pesada y puedas continuar con tu trabajo de manera fluyendo. Sí, porque también es importante saber que en una hojuela de medicina de zapo las concentraciones de 5-MODMT son muy distintas. Puedes tener una hojuela que tenga una concentración del 15% de 5-MODMT y otras que pueden tener hasta un 75% de concentración en la hojuela de 5-MODMT. Entonces, pues siempre estar en los límites de lo seguro, ¿no? De nada sirve hacer que la persona tenga una experiencia, inducir una experiencia cósmica si la persona no sabe relacionarse para empezar con su cuerpo físico y con sus emociones. Entonces, lo que se busca al facilitar medicina del zapo posterior a ayahuasca y chacruna es ayudar a que toda la información que se recibió en la ceremonia de ayahuasca se integre a nuestro cuerpo físico principalmente, a la tierra, a la matrix y poder llevar toda esta información a la acción que ese sería el segundo paso y entre en otro tema que es hablar de las medicinas después de las medicinas, los cuidados posteriores. Ok, entonces podríamos entender que el propósito final de servir la medicina del zapo después de servir ayahuasca es como para terminar de sellar el proceso? Es para dos propósitos o profundizar o terminar. ¿En qué caso se profundiza? Cuando lo que se trabajó en ayahuasca todavía necesita un poco más de trabajo, todavía necesita un empujón más, zapito se encarga de eso. Cuando lo que se trabajó en ayahuasca necesita ser integrado para que se pueda llevar a la acción, zapito se encarga de eso. Zapito es la tierra que nos ayuda a que a que todo lo que se recibió en ayahuasca se integre en nuestro cuerpo físico principalmente en nuestro corazón y podamos llevar a la acción todas esas enseñanzas recibidas. Ok, y también es importante hacer notar que en el tema químico a nivel química cerebral al final el NNDMT y el 5-MODMT son moléculas de alguna manera digamoslo hermanas. No es recomendable mezclar por ejemplo otro tipo de medicinas por las estructuras moleculares por ejemplo no es lo mismo mezclar peyote o San Pedro mezcalina con este tipo de sustancias porque son estructuras químicas muy distintas y efectos distintos pero estas dos son triptamin son sí son DMT al final son variantes de DMT y lo cual les permite trabajar en equipo ¿no? sí y hay un tema muy importante que es vital que todos los facilitadores lo reciban entonces si eres facilitador de ayahuasca o eres facilitador de zapito y quieres conjuntar estas dos medicinas el primer paso a seguir es pedir permiso a las medicinas trabajar con cada medicina por separado para después poderlas integrar primero en ti y después en tu gente así es definitivamente es un par de herramientas súper 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 poderosas yo siempre he dicho que esa mezcla es probablemente la combinación más poderosa de sanación que existe sobre la faz de la tierra es como si fueras a dicen que 50 terapias yo creo que más bien es como si fueras a 50 años de terapia en una sola noche ¿no? y este pero bueno al final son herramientas que se deben de usar con respeto y tienen siempre sus riesgos si me lo permites Harry yo creo que el tema para mí mayor de los riesgos que hay con el contacto con esta medicina tiene que ver con el tema de la cantidad de medicina que se aplica porque abren procesos distintos ¿no? como dices tú si se van a usar estas medicinas para sanar las emociones el cuerpo no tienes por qué recibir una dosis gigantesca que te va a abrir al cosmos y te va a abrir o sea eso eventualmente con el tiempo puede llegar a suceder pero si tú a una persona la expones a a este tipo de información de lo que es el cosmos de lo que es todo lo que puede llegar a suceder y no tiene los elementos necesarios para procesarlo bueno puede de alguna manera indigestarle el proceso ¿no? digo daño no hace pero si genera mucho trabajo si a lo que seguía era esto el seguimiento la importancia del seguimiento es parte fundamental de cómo una persona va a recibir su experiencia medicina hay casos específicos donde el seguimiento es necesario y también tiene mucho que ver la preparación previa entonces es un proceso que va de la mano desde que tú decides tomar medicina y acercarte al facilitador de tu confianza es un proceso en donde empieza la preparación en donde se te deben de dar las indicaciones a seguir para que tengas una experiencia más profundamente sanadora libre de molestias físicas durante la ceremonia y vayas preparándote para recibir este sacramento por ponerle una palabra porque es muy sagrado los regalos que nos da la tierra una vez que se recibe el regalo de la tierra viene un proceso post medicina vamos a tocar todo lo relacionado con procesos post medicina y seguimiento en otro segmento para que todas las personas que han tenido experiencias medicina y no supieron qué hacer con todo lo que recibieron o no saben qué hacer con los cambios que están experimentando o no saben qué sigue escuchen estos audios y puedan recibir la información para hacerse de las herramientas adecuadas para seguir en sus procesos de nuevo es recalco esto es un camino la sanación es un camino no es ir a una ceremonia y ya esperar que todo se solucione es un camino son herramientas muy poderosas tanto ayahuasca como medicina del sapito pero estas herramientas poderosas en las manos de alguien que no recibe la información adecuada pues pueden ser como dijo Mario una indigestión a nuestro ser en vez de una ayuda entonces es un trabajo en equipo del facilitador de las medicinas de la información que se recibe y claro de ustedes como receptores de hacerse hacerse de esta información para utilizar esta herramienta que están recibiendo para su mayor bien así es pues muchas gracias Harry por lo que nos compartes ya nada más por último entonces a mí me gustaría hacer una recapitulación de lo que nos compartiste hoy entonces zapahuasca es primero ayahuasca después zapito es seguro en el tema de las dosis si se manejan dosis pequeñas no importante la integración eso lo tocaremos en otro audio y que más y el tiempo entre una medicina y otra ok que eso será tema de otro audio también ya te entendí o sea el tema de darle el espacio después de la ceremonia hacer un espacio y luego tomar zapito ¿verdad? eso es a lo que te refieres exacto ok bueno pues muchísimas gracias para Bufo Alvarius DF Zapito y medicina sagrada CDMX esto fue información sobre zapahuasca número 2 ¡Gracias!